Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos la edición especial del libro Por Siempre la Guerra de las Galaxias. Esta tercera edición, la edición especial 40 aniversario de Star Wars, pues como veis me ha venido en una edición especial. Una bolsa resguardada y con un dibujo especial, para mí, del propio autor, Juan Antonio Pino Rodin. Bueno, ya veis, son pequeños detalles, una pequeña ventana donde podemos ver el título, La Guerra de las Galaxias. Y bueno, pues esos son pequeñitos detalles que hacen de esta edición una auténtica maravilla. Bueno, dentro tenemos el libro en sí, Por Siempre la Guerra de las Galaxias. No es la primera vez que hablamos de este libro, evidentemente, al ser una tercera edición, yo tengo las dos anteriores y, como ya sabéis, la parte de atrás tenemos los nombres de todas las personas que han contribuido a hacer esta edición y las anteriores posibles, incluyendo nombres como George Lucas. Ya veis, es una tapa blanda, pero con un acabado brillante y espectacular. Me encanta. Y como os he dicho, evidentemente, de Juan Antonio Pino Rodin. Bueno, además de todo esto, la bolsa, tenemos una lámina de regalo, mezcla entre Star Wars y, como veis, o igual algunos conocéis, una película del estudio Ghibli que se llama Totoro. La imagen en la que la niña y el oso gigante están esperando al gato Bus. Aquí, en vez de un oso, tenemos a un Rancor y, en vez de una niña, tenemos a un... Ya ves, a un Iwok. Y, bueno, una maravilla de la niña. Y, bueno, entramos directamente con el libro. Ya sabéis de qué va este libro. Es el trabajo de un niño de 12 años, tras ver la película Una nueva esperanza, allá por el final del 70 y muchos o principios del 80 y tantos. Durante un año, ese niño, Juan Antonio Pino Rodin, estuvo dibujando con lo que recordaba de las películas y con algunos cromos que tenía, la historia de esa película. Ya veis. Muy curioso, un trabajo que simplemente por el hecho de lo que significa poder ver una idea como esta llevada a cabo, pues nosotros hemos intentado siempre estar apoyando a este proyecto. Como podéis comprobar, los dibujos, pues son de un niño. No esperéis un dibujo de un autor de cómic, ni la idea es esa siquiera. Una vez que lo tengáis en la mano, vais a poder ver detalles que pueden ser idénticos a la película y algún otro que no. Eso es cuestión de las múltiples curiosidades que tiene esta edición. Bien. No solo es el cómic en sí. También, aunque no llegó a terminarlo, el autor comenzó con la segunda película que por entonces era El Imperio contra Ataca, pero no llegó a terminarla. Como ya os he dicho, Una Nueva Esperanza le llevó un año dibujarla y me gusta y quiero enseñaros un pequeño detalle de cómo es el final de donde llega a dibujarlo esta página que me parece una auténtica genialidad en la que empieza a dibujar. Están en la batalla de Hot. Y todo de cabeza. Con aquella edad. Y empiezan a desaparecer las imágenes hasta no quedar nada, porque ahí es donde Juan Antonio dejó de dibujar hace ya casi 40 años. Y bueno, otra de las especialidades de este cómic que trae esta edición aparte de que te vienen todas las láminas que ha ido haciendo a lo largo de las ediciones yo tengo esta primera esta segunda lámina que es la que te viene con esta edición y una otra lámina especial de la segunda edición. Y luego como curiosidad tenemos las imágenes de todos los compradores de otras ediciones y personas que han contribuido para hacerse y para que este proyecto saliese adelante. De todas las partes del mundo como podéis comprobar algunos os sonarán otros no. y por último un collage que ha hecho el autor con todos nosotros juntos ya ves son una suma de pequeños detalles que hacen de esta edición y de esta obra pues una de esas pequeñitas joyas que nos llegan directamente al corazón que es interesante tener a mi me encanta y yo no puedo más que recomendaros por siempre la guerra de las galaxias de Juan Antonio Pino Rodin que nos llegan y yo no puedo más a mi me encanta y yo no puedo más que nos llegan a mi me encanta